Bueno, buenas tardes, profesor. Básicamente vamos a mostrar lo que es la aplicación de Mi EGC. Vamos a empezar por el primer punto, que básicamente sería el sitio web, donde muestra todo lo que puede hacer el usuario en una sola vista, ¿verdad? Previo a hacer, digamos, lo que es el login como tal. En este caso podemos ver esta pantalla bienvenida, con sus efectos, filtros y las diferentes tarjetas, la cual va a traer de la base de datos todos los inmuebles que se hayan creado anteriormente. También cuenta con su paginación, ¿verdad? Para que el usuario pueda acceder y ver los inmuebles de una mejor manera. Va a contar también con parte de los componentes más principales en Mi EGC, como lo es el Napa y el Footer. Vamos ahora con lo que es el panel de la administración del huésped, en este caso, donde se incluyen como las alertas del usuario, etc. Para eso vamos a iniciar sesión, en este caso con mi cuenta. Aquí tengo ya guardados los credenciales para más facilidad. Aquí me va a salir el código, básicamente. Pegamos el código y esto va a validar. Aquí ya los datos se ingresan correctamente, entonces ya vamos a hacer lo que es, en este caso, la cuenta, bueno, lo que es en el panel de administración del huésped. En este caso, aquí ya va a tener todo lo que es en la parte del perfil, ¿verdad? Donde se le va a mostrar la información que haya ingresado el usuario anteriormente, así como la validación o la información que él ha confirmado. En este caso, tiene lo que es la validación del perfil, el correo electrónico, el número de teléfono. Va a mostrar lo que es la foto de perfil, el nombre, el tipo de usuario, en este caso. Se llama un huésped. Vamos a ir con el tercer apartado, que básicamente es la intranet, donde se pueden acceder todos los beneficios o herramientas del perfil. En este caso, ya tenemos esta partecita, en el cual, digamos, el usuario va a poder acceder a las diferentes opciones o cosas, digamos, que va a tener el usuario como tal. Podríamos ir a los datos personales, que fue lo que mostramos anteriormente, inicio de seguridad, notificaciones, lugares visitados, favoritos, pagos y foros. Vamos a ir ahora con la parte que es el uso de los cupones o tarjetas de regalo. En este caso, estamos manejando los cupones en lo que es la parte de la cotización previa. Acá, de igual manera, todo ya estaba realizado con la base de datos correspondiente. Aquí podríamos ingresar lo que es el cupón. En este caso, estoy poniendo algo al azar, que no debería permitirnos, digamos, aplicar este cupón. A la hora de darle clic en aplicar, nos va a decir que el cupón no es válido. Sin embargo, si utilizamos un cupón que sea totalmente válido, en este caso, tenemos el cupón EEE. Este es un cupón válido. En este caso, el cupón es ingresado correctamente. Tenemos esta validación. Es de manera igual dinámica. Sin embargo, no se ve el descuento en esta parte, porque, bueno, básicamente no tiene esa funcionalidad, el encargado de esta otra parte de la cotización previa. Pero en lo que es los cupones como tal, sí está funcional esa parte. Tenemos también la parte de los cupones a la hora de lo que es crear el inmueble. Sin embargo, voy a nada más a mostrar la parte de los cupones un segundo. Básicamente, esta partecita por acá. Esta parte donde él va a poder introducir lo que es el código del cupón. Y es el monto que va a realizar o que va a tener ese cupón que se vaya a asignar. Importante que este cupón va a estar enlazado a lo que es el inmueble, la ley de inmueble como tal. Entonces, básicamente sería por la parte de inmuebles. Perdón, de cupones. Vamos ahora entonces a hablar un poquito de lo que es la creación del inmueble como tal. Que ese sería como el enfoque, digamos, en este caso. Vamos a tener una página bienvenida o de los anuncios múltiples. Aquí se le escribe un poco al usuario qué cosas va a realizar, qué cosas tiene de poner. Y tendríamos la primera interfase que básicamente va a elegir lo que es el tipo del espacio que se va a estar publicando. En este caso tenemos diferentes opciones que traemos igual de manera dinámica con la base de datos, con todos los endpoints anteriormente creados. Aquí esto solo se va a poder permitir seleccionar una sola, bueno, solo tipo de espacio, ¿verdad? Ya todo está validado correctamente. En este caso vamos a tener que sea una casa. Esta parte, bueno, ya mi compañero también Brian va a explicar un poco de esa parte que es uno de los puntos de él. Continuando con lo que está explicando el compañero Brandon, esta parte de la creación del inmueble lo hicimos por partes entre él y yo. Bien, entonces el calendario de reserva sería cuánto tiempo se puede quedar en el huésped. Entonces se van a ingresar una cantidad mínima de días y una cantidad máxima. Después, ¿con cuánta anticipación se puede reservar en el huésped? Va a cargar en unas tres opciones, las cuales se pueden marcar. Después, ¿cuánto tiempo necesita? ¿Qué pasa desde que se reservan para que los huéspedes puedan llegar? Se puede marcar este en ahí, al menos un día antes de la anticipación. Ahora, en las características que va a tener este espacio. Entonces, lo primero sería cómo ingresar a las habitaciones que va a tener este espacio. Luego, la cantidad de camas que va a tener disponibles. La cantidad de personas que se van a poder hospedar. Y por último, la cantidad de baños que tienen disponibles. Luego tenemos en el apartado lo que es también elegir los servicios que va a obtener este, o que va a ofrecer, mejor dicho, el inmueble como tal. En este caso, pues, vamos a poder seleccionar diferentes servicios. En este caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, lo que es el Wi-Fi, la televisión, la cocina, el lavador y el aire acondicionado, por poner algo. Importante recargar que todos estos datos también vienen correctamente de la base de datos. La siguiente es una pantalla donde se muestran las restricciones que va a tener este en el espacio. En este caso, no se ha permitido fumar, no se permiten mascotas, no se permite hacer ruido después de las 11 o que no tiene parqueo. También se pueden escoger los servicios que ofrece este inmueble. En este caso, se puede marcar, no hay reembolso o en el check-in después de las 3 pm. Luego sigue el apartado de lo que es la ubicación del inmueble. En este caso, estamos consumiendo una API, que básicamente nos va a entregar todas las provincias, como pueden ver. Nos va a entregar también los cantones. En este caso, va a, por ejemplo, seleccionar lo que sería ese cantón. Y también va a, este, bueno, nos va a brindar lo que es todos los distritos, dependiendo de todos los, este, entonces, de, bueno, dependiendo del cantón que se haya seleccionado anteriormente. Y podemos poner una dirección exacta. Vamos a darle en siguiente. Ok, continuando, se va a ingresar, está en el título que va a tener el espacio. Después una breve descripción con la que va a contar. Ok. Y por último, el precio que va a tener por noche. Ok, en la siguiente estén tenemos para cargar las imágenes que se van a tener en este espacio. Se deben de escoger las 5 estén de una vez para cargarlas. Y por último, como lo habíamos enseñado anteriormente, aquí es donde se va a crear, que era el cupón, ¿verdad? Entonces, aquí se ponía el cupón, por ejemplo, este, y el descuento que se le va a aplicar, este, gracias a este cupón, por ejemplo, digamos que 5 mil. A la hora de finalizar, este, se crearía lo que es el, el, el inmueble como tal. Sin embargo, esto, pues desgraciadamente no se pudo finalizar. Este, para seguir con los demás puntos, vamos a, este, vamos a seguir con lo que sería el panel de administración. Pero en este caso, lo que va a ser el del anfitrión, digamos. En este caso, este, vemos por acá, tenemos aquí, pues este panel, ¿verdad? Que básicamente nos permite, este, reirigirnos a esta, a esta opción de poder crear el inmueble que acabamos de enseñar. Así como también va, este, a mostrarnos, pues, las reservaciones que se hayan realizado. Esto es importante recalcar, que esto obviamente, digamos, este, el usuario anfitrión, pues, si obviamente ya anteriormente ha realizado, pues, la creación de esos inmuebles como tal, aquí es donde se van a ver todas estas reservaciones. También vienen ya cargados de la, de la base de datos y todas estas reservaciones se van a listar por acá. También le va, este, a contar, digamos, todas las reservaciones que tenga, etcétera. Básicamente, este, como eso viene siendo, básicamente, yo creo que todos mis puntos de lo que es, este, el proyecto como tal. No sin antes, este, mencionar que, bueno, todo este, todo este proyecto como tal está siendo totalmente responsable. Acá, vemos, este, en cómo se va adaptando el, el, bueno, todo el proyecto, digamos, este, a raíz de todas sus, sus interfaces. Podemos ir, este, viajando por los diferentes, pues, por los diferentes pantallas del sistema, etcétera. Bueno, pues, ahora ya los dejo con el, con el compañero, que sí. Yo. Continuando con la presentación, vamos, este, a mostrar, primero, este, en el iniciar sesión, que sería por parte, este, del administrador. Por parte del anfitrión, en este caso, igual, se recibe, este, un código. Bien. Este, ahora, se puede, en estos casos, se va a calificar, este, en el huésped, después de que se termina la reservación. En nuestro caso, eh, no se logró completar la reservación, entonces, con un número que ya teníamos, estén ahí, en la base de datos, eh, de una, de un número de reservación, entonces, es el que voy a utilizar en estos momentos. Después, este, estos datos, se van a calificar, estén del 1 al 5, para dar un promedio total, este, sobre la calificación que se le va a dar, este, en el espacio. Se le puede dar, este, en un comentario. Y al momento de dar, este, en calificar, se va a calificar, este, de manera exitosa. Como siguiente, se mostraría, este, en la mensajería, en el cual, al ingresar, este, en unos datos. Estos, estos se van a enviar, y van a quedar, estén de manera global, lo cual, este, en todos los usuarios, eh, tienen acceso, estén a estos mensajes, en este caso. También, la mensajería, estén es un plugin, que se implementó. Ahora, lo, lo siguiente, sería mostrar, este, en el, el calendario, de las reservas. El cual, este, también es un plugin. Y, este, permite, este, en al huésped, eh, poder marcar los días que él quiere para la reserva. Y, en este caso, eh, los cargaría en el, en los datos de la cotización previa. También, cabe resaltar, que no se pueden seleccionar, los, los campos, estén que ya están reservados, tienen sus, sus respectivas validaciones. Y, creo que sería todo, por mi parte. Solo, va a cerrar, recién aquí, la sesión, nada más. Ok, ya comparto la pantalla. Segundo. Ok. Eh, acá tenemos, en la pantalla, lo que es, eh, principal. Sin, sin que el usuario haya iniciado la sesión. Pues, acá podemos, ver todo el proceso de registro del usuario. Por ejemplo, acá puedo, empezar con este, color electrónico. Poder que ya, se está olvidando, el color electrónico, existe. Entonces, tenemos que usar, uno, de prueba, en este caso. Aquí. Para poder controlar con el proceso, aquí verificamos la pedicoseña. Dice la variación, para verificar si las contrañas que coinciden, si no coinciden, ahorita tenemos un mensaje. Dejando los datos básicos. Dejando los datos básicos. Vamos a ver, no, 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 no. Y, bueno, no. Aquí podemos seleccionar la nueva foto, percibida. En este caso podríamos utilizar el mismo URL para efectivamente el video lo va a dar en blanco, lo podríamos agregar más tarde y acá en esta parte podríamos seleccionar lo que es el tipo de usuario, si queremos que sea o este anfitrión o administrador. En este caso, yo voy a crear una cuenta común que puedo administrar y acá puedo enviar el mensaje que dice que el usuario puede registrar exitosamente. Ok, ahora vamos a iniciar sesión con otro perfil. En este caso. Para revisar si tiene desalbiti o notificaciones. Y acá podríamos ver. La parte de mi cuenta. Ahí nos cargó. En la sección acá podríamos ver lo que son las notificaciones. En este caso no tengo ninguna. También podríamos ver lo que son los pagos. Cobre donde el sistema se conecta con la API de mi banco. Un API totalmente aparte. En este caso no tenemos cuentas por mostrar. Y seguidamente vamos a hacer sesión. Y también vamos a ver un poco lo que es la parte de mi banco. Que es otra aplicación. Que va a dar la mano con mi viaja. En este caso vamos a hacer un login también. Iniciar esa cuenta. Iniciar esa cuenta. Iniciar esa sesión. Y acá podemos ver que este usuario. Ya ha creado. Tres cuentas diferentes. Acá podemos ver el número de. De cuenta en este caso. El nombre de la persona. Que a quien pertenece. Y para poder ver los movimientos de cada cuenta. Le damos clic simplemente sobre esa tarjeta. Y podemos ver lo que es la información del saldo. Y los movimientos. Muy bien. Entonces eso sería. De mi parte. Bueno, es importante también. Que acá está el tipo de campo. ¿Verdad? De dólares. A colones. En partida de hoy. De 521. Y este. Esta fue la fecha en la que se extrajo. La información del API directamente del Banco Central. Alraga que estamos apareciendo. El siguiente compañero ¿ El siguiente compañero. El siguiente compañero. Por favor. Si el siguiente compañero. Te está, por favor. Si el siguiente compañero. Yo voy aмотрите. Usted también. Sí. Hoy eliminamos nuestras الك aimstatelas. De ese siguiente compañero, por favor. y y y y y y y Tarifas especiales para el consumo de huésped, se suponía que igual era con la cotización, no se pueden hacer los cálculos, la realización de denuncias, quizá la pantalla, pero igual no tiene funcionamiento, después sería el módulo de creación de descuentos, que sería parecido al... ...al cupón que realizó el compañero Brando. Y la recepción de denuncias, igual, no tiene ningún funcionamiento por ahora. Y aquí hay lo que son los CRUDs requeridos para los servicios, en este caso sí los tengo. Hay como ver tipos de muebles, amenidades, servicios, restricciones, políticas. Es una de las restricciones. Donde puedo agregar que no se permite menor idea. Se activo el día que se creó, capa de hoy. Y el nombre del archivo SVG. Y le voy a agregar. Ya que aquí se agrega. Vamos a ver aquí. A la hora de publicar un anuncio. Se puede ver aquí la recepción. Para agregar. Así sería con tipo de muebles, amenidades, restricciones y políticas. Al igual que modificar. Como podemos ver. En políticas, seleccionamos el botón modificar. Seleccionamos donde queremos. Modificar. Eso va a llenar los campos. Para ponerle una S más. Rebolsos. Le damos al botón. Fresco. Y este será en los campos. El botón. Recuerdo. Igual con todo. La recepción. Lo tiene que modificar. Igual que todos esos servicios. Y al seleccionar perfiles. Que lo que hay es ver perfiles. Trae todos los usuarios. Como. Estoy en el rol de administrador. Puedo ver todos. Si es huésped, adicción, o el mismo administrador. En este caso. Podemos ver. El tipo usuario. Nombre. Apellido. Fecha de nacimiento. Nombro de teléfono. Foto de identificación. Promedio de calificación. Que tiene. Es usuario. Es. Estado. Si está activo o no. Y la fecha de creación. Que creó el perfil. Y solamente. Hasta ahora. Y yo con el compañero. Tiago. Bueno. En esta parte. Veremos. Lo que es. Los favoritos. Eh. Sería en esta pantalla. Favoritos. Y aquí. Se le mostrará. Al usuario. Todos los lugares. Que ha registrado. Como favoritos. En este caso. No se visualiza. Ya que. Bueno. Existen dos puntos. El primer punto. Es. Ya que. No tiene ningún. Eh. No tiene ningún. No tiene ningún. Lugar. Registrado. Como favoritos. Y la función. De crear favoritos. Todavía no se encuentra. En funcionamiento. También. Veremos. Lo que es. El. Panel. De verificación. De identidad. Aquí. El. El huésped. El usuario. Podrá. Subir. Su archivo. De su identificación. De identidad. Ya sea. Su foto. De su cédula. Y poder. La verificación. Eh. También. Podemos ver. Lo que es. El histórico. De lugares. Del huésped. En este caso. Se le mostrarán. Todos los lugares. Que ha visitado. Según su fecha. Y hora. Y también. En el anfitrión. Eh. Existen. Estas mismas pantallas. Que realizan. El mismo funcionamiento. De. El mismo funcionamiento. Ya sea. Para el histórico. Los lugares. Para la verificación. De identidad. De la anfitrión. Y. Para los. Eh. Reseñas. Tenemos aquí. Reseñas y calificación. Del huésped. Que podemos ver. Que. Nos indica. El. Nombre del usuario. La. Y la calificación. Y abajo. Tendremos. El mensaje. O el comentario. Mejor dicho. Que nos han dejado. O la reseña. Y eso sería todo. Eh. Este fue nuestro. Proyecto. Esto fue lo que es. Nuestro. Mi viaje ICR. Eh. Muchas gracias.